Bueno, estamos con funcionarios del gobierno de Junín, estamos en la Plaza Sejicentenario. Un operativo, Julio, que tiene que ver con, bueno, intentar detectar de dónde proviene la presencia de roedores en base a denuncias que han llegado al municipio, ¿verdad? Sí, es correcto lo que dice. La presencia de roedores no pudo ser constatada, si bien hay documentos fílmicos de ello. Por lo tanto, hemos recorrido las dos plazas, las tres plazas, y no hemos encontrado ni presencia de excrementos ni rastros de que haya habido roedores. De cualquier manera, esta plaga es bastante incontrolable, en razón de que no moran en el mismo lugar donde se alimentan. Estamos recorriendo la periferia de las dos plazas, las tres plazas, terminal de ómnibus incluida, a los efectos de buscar cuáles son los nidos de estos roedores, que no solamente en la Plaza de los Chicos, sino que en diversas plazas de Junín deben existir. En razón de que lo que haya de suciedad, de mugre y demás, es lo que les permite subsistir. Está la licenciada, es especialista en estos temas, y bueno, ella nos está guiando un poco para buscar los probables nidos para poder atacarlos, para destruirlos. También seguimos en las casas de familia, que en algunas y en algunos casos están deshabitadas. Esos casos de viviendas deshabitadas también son reservorio de estos animales. Así que bueno, recorreremos casa por casa y veremos la presencia o no de estos animales. Bien. Licenciada, lo que se va a hacer concretamente es visitar viviendas, edificios de la zona. Sí, hacer una visita, una inspección, en lo posible también capacitar a las personas que tienen lugares de comida, de elaboración de comida y colocar cebos, sobre todo eso para tener bien controlada la plaga. La idea es poder intervenir en estos lugares si es que hay presencia para poder controlarlo. Sí, sí, la idea es intervenir colocando distintos cebos, distintas estaciones de cebado y así poder controlar y que no estén los roedores, en lo posible que no estén. Es una tarea no muy simple, no muy sencilla y bueno, lleva bastante tiempo, cuesta trabajo poder tenerlo controlado. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, ¿es normal? ¿Situaciones como esta se dan en distintos puntos de una ciudad? ¿Se pueden llegar a dar? Sí, sí, esto es normal. Suele suceder en todas las ciudades. Esto es normal, sí, claro que sí. Lo importante es el control permanente, digamos. Sí, el control permanente y esta plaga también va de la mano con lo que es la limpieza y la higiene y bueno, por eso vamos a hacer mucho hincapié en eso. En la limpieza, la plaza que esté constantemente limpia, los cestos de basura y en los lugares y en los centros gastronómicos, en los depósitos donde haya cartón también estaremos actuando ahí en esos sitios que también puede ser refugio y también de alimento. Así que bueno, sí. Estamos en estos momentos ya pregreñando un plan para ejecutar el control y las inspecciones en todos los locales fundamentalmente de comida, panadería donde hay hornos a leña, todo ese tipo de locales con mayor asiduidad que el que se mantenía hasta el momento. Esto es, las plagas deben ser controladas por los dueños y propietarios de los distintos comercios. Nosotros lo que hacemos es controlar que se hayan ejecutado ese tipo de derretizaciones, desinsectaciones de cucarachas y demás. Bueno, vamos a incrementar el control para que se hagan más seguido y ver dónde colocan los cebos para recorrer también nosotros y ver si hay cebos comidos y demás que denotan la presencia de estos roedores. Por último, Julio, a disposición los teléfonos de la oficina, del gobierno, para aquel vecino que quiera o dar algún tipo de información o hacer algún tipo de consulta, imagino, ¿no? Por supuesto, de cualquier manera la derretización local de cada inmueble es particularmente del propietario del mismo. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a los comercios, pero si hubiera una infectación importante en algún lugar determinado, en alguna zona determinada, no contratar una sola vivienda se va a eliminar esta plaga. O sea, si usted tiene la característica de que si hay 20 ratas y hay comida para 20 ratas, hay 20 ratas. Si hay comida para 15, hay 15 y si hay comida para 40, hay 40. O sea que usted puede matar 20 ratas y a las 2, 3 días va a tener otra vez las 40 ratas que tenía porque tienen ese modus operandi.